¿Cómo puede una persona hoy, 2018, un tipo común y corriente, conectarse con una historia que ocurrió hace tanto? Estamos hablando de Yutes Kislev, ¿no? Del 19 de Kislev, la liberación del alterdebe de la cárcel y por ende el Rosh Hashanah del Hasidut, el inicio del camino jacídico de Jabad, etc. ¿Cómo puede uno conectarse con algo que pasó hace tanto tiempo en una Rusia desconocida? ¿Por qué debería movilizarme o cómo sentirme identificado? Está muy buena la pregunta y me parece que la pregunta invita a abrir una puerta más profunda con respecto a qué es exactamente, con qué parte de esto nos conectamos y cómo es que esto nos afecta. Podríamos arrancar por varios lados. Vamos a empezar por la historia, lo básico, lo principal. El gran Hidus, la gran novedad de Yutes Kislev y por qué se considera semejante breakthrough como algo que un inicio nuevo. Es como si fuera que el alterdebe logró romper una barrera espiritual. El alterdebe trae varias veces que el hecho de que el alterdebe fue preso, más allá de que fue la bronca y los celos de una gente que inventó una causa y los gobernantes rusos disfrutaron de poder tener con qué agarrar a un gran rabino y lo metieron preso y lo torturaron y demás. Más allá de la cuestión literal, digamos, técnica y literal de lo que ocurrió, el alterdebe nos explica que hay algo espiritual por detrás. Que cuando el alterdebe decide revelar los secretos más profundos de la Torah, cuando el alterdebe decide agarrar aquello que para Ravishimon Bar Yojai se hacía en una cueva entre algunos grandes Tzadikim y no se revelaba para las masas, cuando el alterdebe decide hacerlo público, en ese momento en el cielo se decreta para, 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 bueno, no sé, debatamos este tema, no sé si tenés derecho a revelar esto. Entonces se genera un kitrug como una acusación celestial contra el alterdebe, como consecuencia de eso va preso y le toca sufrir y pagar con sufrimiento en este mundo, pero después la famosa, famosísima historia que mientras está preso en la cárcel se le presentan el Baal Shem Tovil Maggi de Mesrich, sus maestros que vienen del mundo de la verdad y se le presentan al alterdebe y él les pregunta por qué estoy preso y ellos le dicen por qué revelaste los secretos de Hashem y él dice, bueno, entonces debería yo interrumpir y a eso le dicen, no, todo lo contrario, si ya empezaste, ya lo abriste, dale para adelante y revela todo. En otras palabras, salir de la cárcel para el alterdebe no no era nada más una cuestión física que se salvó del dolor, sino una cuestión espiritual que finalmente logró romper la barrera. Había una barrera, había un cambio real, una barrera espiritual, un status quo espiritual, material, sociopolítico, de muchos formatos que se quiebra con esta gran revelación de Jutes Kislev. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuál es esa gran barrera que se quebró? ¿Cuál es la gran revelación? Porque si te fijás, si te fijás solamente en los libros, está bien, vas a agarrar un maimer y en el mahamar jacidico va a decir algo que en un libro de 100 años antes nos decía. Come on, eso es una revolución. Escribir algo nuevo en un libro es una revolución que cambia el mundo y que revoluciona a los cielos y que vienen las almas del mundo de la verdad. Decir, ¡ay, ve, ¿qué hiciste? Y después el alterdebe dice, ¡ay, pero entonces tengo que parar! ¡No, ya lo lograste! ¡Sigue adelante, hijo mío! ¿Qué pasó acá? ¿Cuál es la revelación? ¿Qué tan grande? ¿Qué es lo que estamos festejando exactamente? Ahora un minuto, antes de responder esta pregunta específicamente, quiero entrar a través de una historia sorprendente maravillosa, divertida quizás, inclusive, dentro de las miles de pequeñas historias que hay dentro de la liberación del alterdebe, hay una muy peculiar que realmente llama la atención. Cuando el alterdebe sale de la cárcel, perdón, antes, cuando el alterdebe estaba en la cárcel, le dieron comida no cayer. El alterdebe no aceptó, no comió. Lo fueron a reventar a golpes para que coma, no aceptó. Llamaron a un oficial grande y le explicó que él no va a comer comida que no sea kosher. Entonces le dijeron, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a dejar. Vamos a ir a un hossit que vive acá cerca, encontraron a un mordejai le llamaba Liepler, algo así. Y le dijeron si puede preparar comida para el alterdebe. El alterdebe dijo sí, comida de la casa de él acepto. Bekitzur le traía la armada, le hacía la comida y se la llevaban todos los días, los guardias la iban a buscar y la traían. La cuestión es que cuando liberan al alterdebe, a dónde lo mandan, lo llevan en una carroza a la casa de este mordejai Liepler, que era uno de sus jacidim a quien él le confió que le haga la comida. Lo dejan en el edificio, pero se equivocan y lo ponen en el departamento de al lado, que era un Miss Nugget, un oponente. Uno de los principales del grupo que le hicieron, para decirlo de alguna manera, que le hicieron la cama, que le armaron la causa mentirosa al alterdebe y lo metieron preso. Y entonces al final, en vez de salir a la libertad, terminó yendo a la casa de uno de sus principales oponentes. Lo que pasa en las próximas tres horas es maravilloso. El tipo lo agarra al alterdebe y le dice, mira, todo bien, te salvaste, lo lograste, saliste de la cárcel, pero me explicás qué fue, por qué cambiaste el Nusaj, por qué cambiaste el texto de la tefilá. Y lo empezó a apretar al alterdebe, los cambios para con el Nusaj Ashkenazi, típico de esa época, son mínimos, pero todavía, digamos, desde la tradición son significativos, porque, digamos, entre comillas, no correspondería. El alterdebe modificó varias cosas en el Nusaj de la tefilá de Jabal, que son más parecidas al rezo sefaradí, que está basado en la Kabbalah, el alterdebe lo hizo basado en la Kabbalah, y no nada más en lo literal de la lejá. La cuestión es que eso fue lo que más le molestó a este rabino, a este hombre, que básicamente lo tormentó y, entre comillas, lo torturó con palabras al alterdebe durante tres horas, cuestionándolo sobre su cambio del Nusaj de la tefilá. Ahora sube y pregunto, ¿eso era lo que más le dolió a ese señor de lo que hizo el alterdebe? A ver, si yo tuviera que ponerme como abogado del diablo, si yo tuviera que ser el abogado de los oponentes, diría cosas mucho más fuertes. El alterdebe cambió la filosofía, la perspectiva de la vida. El alterdebe te cambió la filosofía, es complejo y profundo, pero para decirlo en tres palabras, pasó, nos hizo pasar de pensar en un Dios como un individuo, no un ser físico, pero un algo ahí arriba en el cielo que nos mira, algo separado que desde arriba nos mira y nos da órdenes, nos hizo pasar de eso a entender la unicidad verdadera de Hashem que es, no hay nada fuera de Hashem, que todo es divinidad. A ver, si hablamos de la filosofía de Hasidut, lo podía haberle atacado con cosas mucho más profundas. De hecho, podría haberle dicho que las explicaciones que das son muy parecidas a las de Baruch Spinoza, salvando las distancias, y a Baruch Spinoza le hicieron jerem, lo echaron del pueblo judío, por decir cosas así. Y vos me venís a decir que es todo divinidad. Es decir, si vos querés oponerte al Hasidut, tenías argumentos mucho más profundos y dolorosos. ¿Por qué este hombre se agarra del texto, del Nusach, del ritual, de la tefilá matutina, del Shabbat, porque dijo Nakhdiyaj y no Nekadesha? ¿En serio lo que más te molesta es lo que hizo Hasidut? Y lo que más sorprende todavía es que cuando después los Hasidim van a la casa de este mor de Jaliepla, no lo ven al Rebe, le dicen, che, no, está acá, nos dijeron que estaba acá. Y el José dice, ah, no, lo habrán llevado a lo del vecino, descubren que está a lo del vecino. Los Hasidim lo quieren fajar al tipo por tenerlo al Rebe medio agarrado en su casa. El Alter Rebe lo frena, les dice, no lo toquen, no le hagan nada. De hecho, me dio ajnazatolhim y me trató bien, me preparó un té, muchas gracias por el té. Y salen. Cuando salen, el Alter Rebe le confiesa a uno de sus Hasidim, la verdad, la verdad, que sufrí más en esas tres horas que en los 53 días en la cárcel. Y este es un word maravilloso. En mis años de Bojer y Shive, creo que escuché decenas, decenas de Fabrengens sobre este vorte específico, con miles de explicaciones diferentes. Que sufrir de un Yehudi duele mucho más que sufrir de un Goy, que cuando un hermano te clava el puñal duele más, todo lo que quieras. Pero perdón, el Alter Rebe sabía que fue preso por la acusación de los Misnagdi. El dolor de los hermanos no fue en esas tres horas, fue toda la historia. Entonces podría haber dicho, me duele más lo que me hicieron mis hermanos que el dolor físico de la cárcel. Está bien, pero no fue eso lo que dijo. Lo que dijo fue, estas tres horas, esta discusión con este hombre, el tipo no le hizo nada. No le pegó, no lo maltrató, le dio un té porque hacía frío en Kislev, en Rusia te morí de frío, le hizo un té calentito y debatieron algunas ideas. Se me ocurre decir una explicación y me parece que es muy, muy importante y relevante para hoy en día. Me parece que también encierra toda la revolución y el sentido y por qué deberíamos disfrutar y conectarnos con un día como hoy. Todo el sentido de Utes Kislev y es el siguiente. Lo que al Alter Rebe le dolió es justamente esto. No la tortura de las preguntas, sino ¿cómo puede ser que el tipo todavía esté pensando en el Nusaj? ¿Vos todavía estás pensando en el texto del ritual? Dios mío, no entendiste mi revolución. Es decir, yo vine a traer que lo principal es la conexión con Hashem y la verdad y como lo dice el Rebe Rajab, el quinto Rebe de Favada en la carta que manda para Utes Kislev a su Hasidim, les dice, en este día tenemos que despertar el punto más profundo de nuestra alma, para lograr conectarnos con la parte más profunda de la Torah y a través de eso descubrir la parte más profunda del Creador. Toda la revolución de Hasidus es dejar de jugar con el envoltorio, dejar de ser como un bebé de dos años que le regalás un juguete de 500 dólares y juega con el papel, con el papel que, como se dice, celofán que está alrededor de la cajita. Y te gastaste 500 dólares, un millón de dólares, 300 millones de euros en un regalo y el pibe va a jugar con el envoltorio. Y la desilusión, el dolor del padre de ver al bebé jugando con el envoltorio, pucha, para qué habré gastado los millones. Y el alterreve viene, revela a Hasides, sale de la cárcel, logra este quiebre espiritual. Y es realmente un quiebre espiritual, porque históricamente el mundo y la civilización humana afino en las ciencias y en el mundo goy y también en el mundo obviamente judío y también en el mundo de Torah dentro del mundo judío, estamos demasiado mal acostumbrados a darle todo el valor a la estructura y al formato. Cuando escuchás a alguien decir algo, no vale el relato que dijo, sino la chapa que tiene la persona que lo dice. Si alguien simple dice algo, no vale nada. Si alguien con chapa dice lo mismo, todos dicen, oh, y aplauden. En otras palabras, nadie entendió un pepino de lo que se dijo. Simplemente aprecian la cara o la chapa, el sombrero, la armadura de quien lo transmite. Y es así en todo, en los formatos, en las instituciones, en los gobiernos, en cómo se arman las leyes. Tenemos un problema, una adicción al formato, porque evolutivamente tenemos que, como los pingüinitos que se juntan para que no les dé el frío de afuera, somos animalitos que la estructura nos da seguridad. Como a los bebés que les gusta ver el mismo video, escuchar la misma música 200 veces y a nosotros nos sale por los ojos ya. Pero al pibe le da seguridad porque por lo menos ya sabe lo que viene. Viene al terreno y dice, está todo bien, mantenga la estructura, pero por favor, abramos el regalo. ¿Alguien se dio cuenta que adentro de la Torah había un mensaje maravilloso? ¿Alguien se dio cuenta que adentro de la ley y de la rutina y del nuzaj y de las palabritas que rezamos y de las cositas que hacemos y de las ropitas que usamos, alguien se dio cuenta que adentro de eso hay algo? De hecho, el otro día justo leí un asije que me recomendó un amigo del Reba anterior, del año 1925, en Simchat Torah, el Reba anterior dice las siguientes palabras, y lo menciono porque me tocó, me parece muy fuerte. Dijo, la verdad, habría que renovar todo Jabat, porque los fundamentos básicos del Hasidut parece que se están perdiendo. Y ahí, habla muy fuerte, da por la cabeza, pero una de las expresiones que más me tocó es la siguiente. Al fin y al cabo, veo muchas capotas de seda con gartel, pero andás a ver qué hay adentro de esa capota. Andás a ver qué hay abajo de la capota. Y es muy fuerte, porque de vuelta y de vuelta, time and time again, como se dice en inglés, otra y otra vez, todo el tiempo los Rebes nos vienen a despertar la misma cuestión. Y en realidad, si te fijás, los profetas ya vienen a despertar la misma cuestión. Dejen de traerme corbanota, ¿quién importa tu rutina y tu animalito? Quiero que dejen de ser corruptos y sean buena gente. Todo el tiempo vemos este mensaje, siempre los líderes nos tratan de traer hacia el primius, hacia lo interno, hacia lo más esencial, y no nada más quedarnos estancados con el formato. Por eso al altarrebe le dolió esas personas más que cualquier otra cosa. ¿Sabés qué le dolió? ¿Cómo puede ser? Hice la revolución, rompí el coso, rompí la barrera, fui a la cárcel, me banqué la tortura, salimos adelante. ¿Se abrió la cuestión en el cielo? Y el muchacho este sigue hablando de las palabritas y del texto y del ritual y de la cosa. Me tenés podrido con el nusaj. Creo que ahí está la gran pregunta para nosotros, ¿qué tenemos que hacer en un día así? O mejor dicho, ¿qué estamos haciendo cuando celebramos un día así? ¿Qué celebramos en Utes Kislev? ¿Nuestra experiencia de Hasidus hace más relevante a la revolución del altarrebe o la deja obsoleta? Porque, ¿qué pasa? Si lo que el altarrebe luchó fue contra la armadura sin caballero, si lo que el altarrebe luchó fue contra el vacío de contenido y de profundidad, ¿qué pasa si nosotros agarramos todas las palabras del altarrebe, juntamos todos los mamarín de todos los rebes, y los transformamos de vuelta en un contenedor de slogans mágicos que, si nos acostumbramos a recitarnos en el orden correcto, ya nos da poderes mágicos y nos podemos sentir especiales. ¿Por qué? Porque sé repetir un slogan que no entiendo ni significa nada para mí. Y ahí es cuando viene la pregunta del tipo honesto, que después de estudiar Hasidus 20 años, se levanta un día y se pregunta, che, ¿por qué deberías sentirme identificado con esto? Y la verdad, a quien me pregunta, tenés razón, no deberías. Si es nada más un conjunto de fórmulas vacías que las repetís en voz alta y en un orden específico para sentirte especial, realmente no tenés nada de lo que sentir especial en un día así. Pero si, en otras palabras, si no nos atrevemos a traducir, a interpretar, a bajar los conceptos hacia nuestra realidad, si no nos atrevemos a desvestir, a desempacar el regalo y nos quedamos apreciando nada más los bellos colores del papel de la envoltura, ¿no estaríamos sin querer regresando al alterreve en el juego de la boca al casillero número uno? Es decir, el alterreve hizo semejante a Misidus Nefesh para romper una barrera y nosotros, que somos sus seguidores, que estudiamos su filosofía, agarramos, lo agarramos al alterreve y lo metemos en el casillero uno de vuelta y le decimos, vuelve al casillero número uno, toda su revolución nos sirvió. Ahí es donde está el problema. Cuando nosotros agarramos la misma revolución y la desrevolucionamos. El vorte es atreverse, atreverse a estudiar si es en serio, no a repetir palabras santas, atreverse a traducirlo, a verlo, a que las palabras del Mimer desafían la realidad, atrévete a que las palabras del Mimer desafían el status quo, atrévete a que las palabras del Mimer desafían tu ritual vacío, que desafíe tu vida sin sentido, atrévete a mirarte al espejo y sentir un gran signo de pregunta. Una vez que pasamos esa barrera, Xides es realmente maravilloso. Ahí sí que tiene poderes mágicos. Ahí sí que te puede transformar a vos como Yehudí, al ser humano como ser humano y al mundo como mundo, a la civilización humana, y ahí sí que se entiende cómo Xides es la filosofía que va a traer al Moshías si realmente se difunde. Pero no si solo repetimos palabritas. Si nos aferramos religiosamente, que es básicamente lo mismo que los Miznagrin le hicieron originalmente a la Torá, si ahora se lo hacemos nosotros al Hasidut, estamos haciendo el mismo error de vuelta y de vuelta. Estamos de vuelta quedándonos trabados en el mismo ciclo, en la ruedita del hámster y nunca salimos de eso. Y que realmente sea relevante y no obsoleto, depende de nosotros. Y eso lo dice, en otras palabras, el Rebe Arashab en esa famosa carta que el Rebe pone al principio de la Yom Yom, que en este día viene del cielo una revelación elevadísima de luz, pero nosotros, nosotros tenemos que despertar nuestro corazón y desde el punto más profundo de nuestro corazón y de nuestra alma y de nuestra esencia, conectarnos con esa verdad profunda. Y solo así vas a descubrir la profundidad de Hashem. Si estás aburrido del judaísmo superficial, si estás aburrido de las instituciones que se basan solo en estructuras, si estás aburrido de los gobiernos que hacen leyes vacías, que solo repiten palabras que quedan bien con la ONU, pero no ayudan a nadie en la realidad, si estás aburrido de un mundo gris, sin color, de pura estructura que no tiene contenido, atrevete a estudiar Hasidut como corresponde. Y si te atreves, realmente vas a ver, realmente vas a poder ver, porque es una revolución y realmente vas a estar haciéndote socio del Alte Rebe en este gran proyecto. Lejáin velibroje, lejón o toibo, belimud axides uvedar, que axides, ticocebo y sejosemu. Un abrazo grande desde Israel. 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 Desde Israel.